La Liga, la Liga de la Ciencia, es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la Liga de la Ciencia, el programa que celebra el conocimiento, que ama la curiosidad, que todas las semanas trae nuevas preguntas que se suman a esa larga lista de incógnitas que nos plantea este mundo maravilloso. Ay, Andy, qué lindo lo que decís, las preguntas son infinitas. Cuando logramos responder unas, se abren muchas más. Es como que imaginemos que el conocimiento es como un círculo donde el área es lo que sabemos y la frontera es lo que no sabemos. A medida que crece, la frontera también crece, el perímetro también crece y hay más preguntas por responder así hasta el infinito. Cuanto más sabemos, más sabemos que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ayer fue el Día de la Tierra, fue 22 de abril. En gran parte del planeta se celebra el Día de la Tierra para tomar conciencia del vínculo que tenemos las personas, todos los seres vivos y el ambiente. Y por eso nos va a visitar hoy. Vamos a recibir al director ejecutivo de Aves Argentinas y nos va a contar sobre un proyecto que están desarrollando para conservar el 30% del planeta. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Hernán Cazaña. ¡Bienvenido! Muchas gracias por venir. Muy bien, muy bien, Hernán. Hernán, contanos qué es Aves Argentinas. Empecemos por ahí. Bueno, Aves Argentinas es una organización ambientalista, vamos a decir. A mí me gusta decir conservacionista, que tiene más de 100 años de antigüedad en Argentina. Se creó en 1916. Y bueno, nuclea un grupo de gente, de personas, de técnicos, de investigadores, de amantes de la naturaleza, que buscamos justamente conectarnos con nuestro medio, con la naturaleza. Siempre decimos que en Aves lo que tratamos de promover es el vínculo de los argentinos con la naturaleza. Ese es un poco el resumen. Y tenemos varias áreas de trabajo diferentes, desde cuestiones... Tenemos un departamento científico, tenemos un departamento de conservación, donde se realizan muchos trabajos en territorio, dedicados a las especies amenazadas, por ejemplo. Tenemos un departamento de educación muy amplio y que llega a muchísima gente en todo el país, lo cual es muy interesante. Así que estamos un poquito con muchos proyectos de distintas características. ¿Y se focalizan más en aves o aves es más una excusa para hablar del ambiente? Bueno, nosotros decimos que las aves son excelentes indicadores de lo que pasa a nuestro alrededor, que son fáciles de estudiar, son muy visibles, son atractivas. Pero la realidad es que los que estamos dentro de este mundo somos naturalistas y amamos absolutamente todo bicho o planta que veamos por ahí. Entonces, dentro de Aves Argentinas hay muchísima gente que se dedica a otros temas, como las plantas, por ejemplo. Claro, pero hay un vínculo súper estrecho también entre las aves y las plantas, el clima. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, obviamente, nuestro foco principal son las aves. Nuestra especialidad son las aves. Pero, como te digo, para conservar a las aves necesitamos conservar sus ambientes naturales. Entonces, tenemos que meternos un poco en todo. Tenemos que meternos en política también, si se quiere. Tenemos que meternos en todo tipo de gestión para tratar de tener injerencia en las políticas públicas. Que, en definitiva, es lo que termina incidiendo en cómo le va a las aves. Y contanos de este proyecto para proteger el 30% del planeta. Bueno, Aves Argentinas, a través de su historia y en lo que hace a su misión institucional y a su visión, tiene la temática de las áreas protegidas como una de las herramientas más importantes para la conservación de la biodiversidad. Como, por ejemplo, los parques nacionales, las áreas provinciales, las reservas privadas, etc. Es un eje de trabajo nuestro. En estos últimos años, ha habido, a nivel internacional, una serie de iniciativas y una serie de encuentros multilaterales que lo que buscan es tratar de proteger de la manera más integral y amplia posible la biodiversidad que existe en nuestro planeta. En los últimos tiempos, y a partir, digamos, de la gravedad que vienen teniendo las cuestiones climáticas y las cuestiones de pérdidas de biodiversidad biológica, hubo una iniciativa particular que ya cuenta con la adhesión de más de 90 países y se denomina, traducido sería, la alta ambición por la naturaleza y las personas, que lo que busca es que nos fijemos como meta para el año 2030 tener conservado, en sus distintas formas, por lo menos el 30% de la superficie del planeta, ya sea zonas marinas o terrestres. Y esa es un poco la idea a la cual nos estamos plegando. Hay muchísima gente, organizaciones a nivel internacional, que están luchando por esto, porque básicamente lo que pensamos, y si se quiere para describirlo de alguna manera que sea entendible, la naturaleza, los ecosistemas, los humedales, los bosques funcionan como una especie de sistema inmunológico del planeta. Entonces, el cambio climático está muy vinculado a la desaparición de estos ambientes y a la desaparición de las especies en general. Entonces, lo vemos como una forma de mitigar y de adaptarnos a esta crisis que estamos viviendo en este momento. Con Andy somos fans de un libro de Humboldt, que fue el primero quizás en darse cuenta de cómo estaba todo interconectado. Siempre lo mencionamos porque dice que el ambiente es como un telar, ¿no? Como que si tirás de un hilo, se desteje todo. Así que es súper importante lo que se nos dice. Hay una parábola muy linda, muy interesante, de dos ecólogos norteamericanos, Paul Ian Ehrlich, en un libro que se llama Extinción, que se los recomiendo, ya tiene más de 30 años o 40 años, y él dice que cierta vez una familia iba a subir a lo que denominamos la espacionave tierra, el lugar donde vivimos, y iba a emprender un viaje. Y cuando están por subir, ven a una persona que está sobre una de las alas de la espacionave quitando los remaches. Quitando los remaches. Entonces, horrorizados, les preguntan, ¿qué está haciendo? Si estamos todos viajando en esta nave, ¿por qué está extrayendo esos remaches? Y él le dice, no se preocupe, hace muchísimos años que quitamos remache y no ha pasado nada. Y además los vendemos a muy buen precio. Y bueno, la parábola lo que manifiesta un poco es, cada uno de esos remaches son cada una de las especies que vive en nuestro planeta, nuestros bosques, nuestros humedales. De alguna manera, estamos de a poquito debilitando y quitando remaches de la tierra. Todavía no nos estrellamos, pero es cuestión de tiempo, lamentablemente, si no tomamos medidas a corto plazo. Además, el estudio de las aves es un ejemplo paradigmático de lo que se llama ciencia colectiva, o ciencia ciudadana. Porque hay un proyecto llamado IBERD, que nació, creo yo, vos me contarás mejor, en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, pero que estudia el movimiento de las aves, las migraciones y muchas otras temáticas relacionadas a las aves a través de fotos o imágenes que suben personas apasionadas por las aves en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente. Como lo describís, en Argentina hay muchísimos aficionados a las aves, cada vez más. Es gente que sale en sus lugares tradicionales, incluso de trabajo, en distintas provincias, y genera listas de aves, ¿no? O sea, nosotros salimos al campo, los observadores de aves, y hacemos lista de lo que vamos viendo. Al final del día, esa información se sube a una base de datos que se llama IBERD, que es una base que está online. Y esa base de datos es tan compleja que nos permite toda esa información, analizarla de manera de tener datos que son realmente increíbles, como decís vos, en términos de lo que son las migraciones de las aves, en términos de los efectos que produce el cambio climático en cómo se mueven las aves. ¿Y cómo es la situación en Argentina de las aves? ¿Están en peligro de extinción? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros estimamos que más de un 10% de las especies en Argentina están en peligro de extinción. Ah, un montón. Lo cual es realmente importante. Todo esto está principalmente vinculado a la destrucción de ambientes naturales, ¿no? Pero además nosotros ponemos mucho foco en lo que son los sitios, ¿no? La cuestión del lugar, la cuestión territorial, ¿no? Y para eso, la organización internacional a la que pertenecemos, que es Bear Life International, ha ideado un sistema de clasificación de hotspots de biodiversidad que le llaman IVAS, en inglés, o ICAS en Argentina, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves. Hay unas 270 de esas áreas en Argentina que hemos identificado. Y lo que buscamos es gestionar para que esas áreas sean protegidas. Y un dato de color, cinco de esas áreas, las que están más amenazadas de desaparecer, son humedales. Así que acá podemos entrar en un tema también que es... Sí, la ley de humedales. Exactamente. Realmente los humedales representan uno de esos ambientes que son, en general, a escala global, de los más amenazados, ¿no? Por eso es tan importante contar con una ley que permita regular todo lo que sean actividades en este tipo de ecosistemas. ¿Y cómo se eligieron estos hotspots? ¿Cuáles son los criterios de selección? Bueno, hay una serie de criterios bastante amplia que por ahí no nos da el tiempo para describirlo, pero lo importante es que hemos convocado a más de 100 investigadores de todo el país para, entre todos, en un proceso participativo, tratar de determinar cuáles son esos hotspots. Entre esos hotspots están todos los parques nacionales de Argentina, por ejemplo. ¿Y cuáles son las especies más amenazadas de nuestro país? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre varias especies que consideramos vinculadas a diversos problemas, ¿no? Una de ellas es el macato viano en la Patagonia argentina, que es una especie que habita únicamente en Santa Cruz, es decir, es endémica, exclusiva de nuestro país, y su problemática está justamente muy vinculada a las cuestiones climáticas, principalmente, a la modificación del hábitat, a los procesos de desertización también. Y es una de las aves estrellas, digamos, es como el osito panda, digo yo, de nuestra Patagonia. Después estamos trabajando con especies como la loica pampeana, que es un pecho colorado que habita los pastizales del centro argentina. Quedan muy poquitos debido a la modificación que han sufrido estos pastizales que están entre las tierras más productivas del mundo, ¿no? Claro. Y después trabajamos con otras especies. La provincia de Corrientes tiene muchas especies de pastizales amenazadas. Hoy, por hoy, representa un tema muy importante para nosotros la tragedia que sucedió en Corrientes a raíz de los incendios, donde más del 10% de la provincia se quemó y mucho hábitat de esas aves amenazadas quedó destruido, ¿no? Claro. Y si bien confiamos en el proceso de recuperación y de restauración, eso va a tomar tiempo, y en algunos casos no es tan sencillo porque fue algo muy, muy contundente en muy poco tiempo, ¿no? La ganadería, la extensión de la ganadería ¿es muy depredadora con el medio ambiente y las aves? Desde mi punto de vista, y esto un poco se basa también en muchos trabajos científicos, la ganadería es una de las actividades más amigables con la biodiversidad. Comparada con... La agricultura. La agricultura. La agricultura. No estamos hablando mal de la agricultura. Hay formas y formas de hacer agricultura. Total, sí, claro. Pero en términos generales, en los ambientes donde hay ganado, vas a encontrar más especies que si te metés en un sojal o en un maizal. Ah, mira que interesante. Porque ese es un cambio muy radical en el uso del suelo donde vos tenés una plantación monoespecífica. Entonces, prácticamente, desaparecen la mayor parte de las especies en esos lugares. en cambio, en los lugares con ganadería la cuestión es diferente. Después podemos hablar de buenas y malas prácticas ganaderas también, ¿no? Claro. Que es un tema que se viene a escala global muy importante vinculado a la producción de alimentos. Claro. Y las aves también cumplen un rol en la dispersión de las semillas. Absolutamente. Eso, digamos, tienen un rol ecológico muy interesante, ¿no? Hay especies que están por decirlo de alguna manera y valga la redundancia muy especializadas en determinados tipos de frutos o semillas y son las encargadas de ir repartiendo a través de los alambrados los árboles donde se posan y a través de las excreciones reparten esas semillas. Entonces, son muy importantes desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí. O sea, más allá de los insectos las abejas que también son clave en la polinización sin aves también corren peligro a especies de plantas. Bueno, muchas especies de aves son también son un mecanismo de polinización, ¿no? Los picaflores, por ejemplo, que van de flor en flor. Así que, bueno, las funciones de las aves son infinitas. Y después tenemos una cuestión que no es menor que es el de la recreación, ¿no? Cada vez más gente en el mundo se dedica a la observación de aves. Además, las aves a mí me encantan porque tienen comportamientos de los más variados algunos hasta súper sorprendentes como los que ponen los huevos en los nidos de otras especies para que se lo críen los otros. Está lleno de curiosidades increíbles. Me pregunto cómo nació tu pasión por las aves. A los seis años mi padre me dio un libro sobre animales, las colecciones del Reader Digest, y yo me fascinaba observándolos, me fascinaba con los dinosaurios, con los leones, siempre con especies de otros lugares del mundo, hasta que incursioné en el mundo de la fauna argentina con un montón de amigos, colaboradores, en ese momento de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas, que antes Aves Argentinas se llamaba Asociación Ornitológica del Plata, después le cambiamos el nombre para que sea un poco más amistosa al oído, pero empecé en esas instituciones a vincularme con gente y a salir a la naturaleza, me escapaba también de la universidad para ir a ver pájaros a distintos lugares de la Argentina y bueno, la actividad me llevó a recorrer cada rincón del país. ¿Sos optimista con el plan 30-30? Este plan que nos contabas recién. 30-30 lo llama, no creo que no lo mencionamos. 30 por 30, 30 por 30. 30 por 30 la superficie del planeta para 2030. ¿Sos optimista? Mira, no queda otra. Yo soy optimista por naturaleza, optimista del gol, como dicen los futboleros. Recientemente elaboramos un documento con un grupo bastante amplio de conservacionistas, ambientalistas, argentinos, técnicos, que un poco trata de poner nuevamente en valor y trata de incorporar la idea de que tenemos una agenda pendiente en relación a la cuestión ambiental. O sea, hablamos mucho de medio ambiente y hacemos poquito. Más allá de esto de los gobiernos, es un tema que trasciende las cuestiones políticas, por supuesto. Necesitamos incorporar esta cuestión de manera un poco más profunda, con fundamentos científicos y empezar a entender que cuidar el ambiente no es una barrera al desarrollo de ninguna manera. Por el contrario, en un mundo cada vez más exigente, la producción de alimentos va a estar vinculada a cómo manejemos nuestro ambiente. El productor que vaya a exportar va a tener la exigencia del consumidor respecto a cómo produce su alimento. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que empezar a incorporar en nuestras discusiones diarias. Pero soy optimista desde ya. Hernán, bueno, muchísimas gracias por venir. Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es tu cumpleaños. Gracias por venir a celebrar un poquito tu cumpleaños con nosotros y hablar de estos temas que son tan importantes. Al contrario, es un placer. Y bueno, la próxima, si me invitan, les voy a traer un video del Macato Viano en su despliegue nupcial que es una joya increíble para ver. Son fascinantes. Son fascinantes. Tanto por aprender y tanto por ver y tanto por ver en nuestro país y qué importante disfrutar de la naturaleza para justamente conectar y sentirnos parte de esta red. O sea, que a veces el discurso catastrófico no funciona y el discurso de la pasión como el tuyo de amar la naturaleza tiene mucho más llegada y uno se involucra más. Absolutamente. Eso es lo que buscamos, acercar a la gente a la naturaleza porque es un mundo fascinante donde nos olvidamos de todo. Yo siempre digo que la naturaleza es un poco un templo para mí y realmente genera a nivel espiritual muchísimas cosas. Entonces, es una buena acción y comportamiento ir de vez en cuando a la naturaleza. Excelente, Hernán. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte. En serio, volvemos, no se vayan. Se viene Mariano Rivas y unas novedades astronómicas increíbles. Ya volvemos. La ciencia es alfa, es veta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia. todociencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es veta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la liga de la ciencia y con Andy nos tenemos que despedir de este mundo porque nos vamos a otros mundos, nos vamos de viaje, por el reverso de la mano de Mariano Rivas. Le damos un aplauso. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, tenemos una agenda poderosa, compacta, variada. Arranquemos. Qué cielo increíble, Mariano, contanos, ¿qué se viene en los próximos días? La última semana de abril es de las semanas más interesantes de todo el año y tendría en varios años por la cantidad de cosas variadas y en mis fotos atractivas, ¿no? Que vamos a poner, por supuesto, a simple vista. Vamos a arrancar con lo que va a pasar el lunes como un aperitivo porque lo más fuerte va a venir después. Muy bien. Bien, nos vamos al lunes a levantar tempranito como hicimos ya en el mes de marzo, ahora ya estamos transitando a finales de abril. Nos vamos tempranito porque tenemos los famosos cuatro planetas que veníamos observando, Júpiter, Venus, Marte y Saturno que están ahí instalados a modo de caravana y van a seguir estando bastante tiempo, así que aquellos que no lo hayan visto en marzo tienen la posibilidad de levantarse en estos días, seis de la mañana mirando hacia la zona del este y podemos ver estos cuatro planetas a simple vista. Como les decía, esto es el aperitivo porque ¿qué va a pasar el lunes a las seis de la mañana? Vamos a tener a Venus y Júpiter de los cuales nos vamos a ocupar después, los dejamos ahí esperando y un triángulo formado por Saturno la Luna y Marte. Hermoso. Así que ahí la Luna nos va a servir de guía más allá de que estos cuatro planetas se ven fácilmente a simple vista que como ven forman una línea que tiene que ver con el plano del sistema solar dijimos varias veces no andan por cualquier lado pero bueno, por ahí si nos distraemos un poquito la luna ese día el lunes nos va a servir de guía formando un amplio triángulo unos 20 grados más o menos que vamos a poder comenzar a para ubicarnos un poco en el escenario porque como les decía lo más interesante viene después así que vamos a pasar a lo que va al primer plato fuerte que es el bel... Yo estoy contenta que en este momento del año la luna sale bien justo en mi balcón porque no pasa siempre es como que se va corriendo un poquito y a veces no la veo me la tapó un edificio lamentablemente vivo en la ciudad de Buenos Aires y ahora como que se corrió y de golpe la veo la semana pasada que estuvo llena la vi hermosa claro en estos últimos días viene saliendo bastante volcada al sur y bueno eso mucho depende de la época del año ¿no? se llamamos volcada bueno primer plato fuerte tenemos tres platos fuertes para esta última semana del mes bueno acuérdense que hace dos días teníamos a la luna entre Marte y Saturno ¿sí? ¿qué pasó acá? la luna ahora se mudó se ha descendido ha bajado ha bajado el 27 estaba acá el 26 acá el 25 ¿y con quién se ha encontrado? con Venus y Júpiter se ha encontrado con Venus y Júpiter formando un triángulo muy compacto que acá hay varias cosas para contar primero esto más o menos ahora lo vamos a ver a una segunda vista ocupa 4 grados en el cielo o sea es algo muy muy apretado pero fundamentalmente estamos hablando en este orden Luna Venus y Júpiter de los tres astros más brillantes del cielo nocturno ¡ah! reunidos en un parchecito del cielo te iba a decir es un foco de luz intensa es impresionante estas cosas se pueden ver a lo sumo una vez por año y a veces ni siquiera a veces hay que esperar dos años porque a veces pasa que el sol queda muy cerca de estos astros y se quedan completamente hundidos en lo que es el resplandor ¿no es cierto? así que tenemos ¡qué belleza! tenemos un triángulo ahora lo vamos a ver en una imagen ampliada que es lo que vamos a ver con un binocular vamos a pasar a ver esa imagen ¡ah! eso te iba a decir con un binocular quedan todos en el mismo campo agarramos un binocular que podemos tener en casa o pedimos prestado un binocular estándar 10 por 50 perfecto 10 aumentos 50 milímetros 6 grados el campo como ven entran perfectamente enmarcados ¿te ven las lunas de Júpiter? ese es el tema porque a primera vista nosotros vamos a ver la luna Venus y Júpiter a simple vista pero con un binocular ¡ah! efectivamente vamos a poder esto está calcado de lo que se va a ver no lo inventamos ¡no! las cuatro lunas de Júpiter bien pegaditas al planeta 2 y 2 y ahí hay un signo de pregunta no tengo idea ¿qué es? bueno eso no es una estrella eso es un objeto del sistema solar que no se ve a simple vista por eso entró con la ayuda de un binocular y es un planeta muy distante vamos a pensar ¿cuál puede ser? ya vimos que Júpiter y Saturno se ven a simple vista más lejanos que ellos nos quedan un par Urano el otro Neptuno Neptuno te iré a pegarle esto que está acá ese puntito es el planeta Neptuno o sea que en un solo golpe de vista con binoculares me vuelvo loca además de luna Júpiter y Venus vamos a tener cuatro lunas de Júpiter y el planeta Neptuno ¡todo en uno! ¡es increíble! es una promoción de ocho objetos del sistema solar ocho por uno esto no lo consiguen los mejores ofertas en supermercado tenemos tres planetas los cuales uno es visible con binoculares digamos que Neptuno es un poquito difícil de ver con binoculares pero se llega a ver por eso hemos incorporado así que esta es la primera gran sorpresa de este trío espectacular este triángulo que vamos a ver la mañana del 27 miércoles me despierto a pasar a lo que sigue me despierto a mi bebé pero bueno acá llegamos al 30 al sábado 30 de abril nos mantenemos la misma zona del cielo al este la misma hora 6 de la mañana los protagonistas más o menos son siempre los mismos Saturno, Marte pero miren lo que pasó con Venus y Júpiter que nos quedaron acá tan real lado y se van a distinguir a simple vista como dos objetos diferentes o se aúnan casi van a estar a medio grado de distancia y no hay luna la luna ya se fue debajo del horizonte acuérdense que venía bajando venía camino a la fase nueva lo que podemos definir técnicamente acá es como un doble lucero ¿por qué? porque Venus es el lucero clásico que vemos normalmente en los crepúsculos pero al encontrarse con Júpiter que es un objeto no tan brillante pero muy llamativo los vamos a tener en esta mañana del 30 de abril que aparte del 30 de abril empieza así termina de una manera aún más espectacular ojo tenemos aquí a Venus y Júpiter a medio grado de distancia ¿qué quiere decir eso? que si ustedes estiran su brazo con la uña del meñique los tapan a los dos digo esto para que tengamos una idea de los apretados que van a estar en el cielo porque no dice medio grado y no significa demasiado así que y es interesante ahora vamos a ver una placa de lo que va a pasar al otro día antes de fíjense lo que pasó volvemos al anterior si podemos ven lo que pasa Venus se fue para abajo esto es el 30 pasamos a la que sigue de vuelta se fue para abajo de Júpiter claro exactamente eso va a pasar si miramos las dos mañanas seguidas o sea se mantiene el doble lucero pero cambiando de posición básicamente el que se movió ahí más que nada es Venus porque Júpiter está mucho más lejos tenemos en cuenta una cosa Venus está más cerca Venus va a estar a 150 millones de kilómetros de nosotros en ese momento 150 millones y Júpiter va a estar a 850 o sea 5 o 6 veces más atrás digo esto para que pongamos en juego el aspecto de la profundidad claro porque estas cosas ahí por ahí engañan y alguien puede pensar que los dos planetas se juntan de verdad en el cielo no hacen esas cosas y menos planetas tan dispares como Júpiter que está súper lejos y Venus que es el planeta más cerca de la Tierra claro claro así que para completar distancias antes de continuar Marte lo tenemos a 250 millones de kilómetros y Saturno obviamente el más lejano unos 1500 millones de kilómetros o sea que independientemente de esta caravana que estamos viendo en estos días hay que poner en juego la profundidad y también es interesante el factor esto que estamos viendo ¿no? de la línea porque se mantienen es como si los apoyáramos en esta mesa y miráramos sobre esta mesa los planetas siempre están en lo que se llama el plano de la eclíptica y siempre los vamos a buscar por allí ahora le vamos a poner un telescopio unos 100 aumentos tenemos el medio grado de campo y de vuelta acá las sorpresas que podemos ver a Venus en detalle que lo vamos a ver como un porotito en fase claro está en fase te iba a decir hay una sombrita se ve chiquitito porque a 100 aumentos más o menos esta es la escala que una persona va a poder observar un Venus más o menos por la mitad y un Júpiter que va a presentar a tres de sus cuatro lunas que son Calixto Io y Ganímedes Europa no está porque en ese momento va a estar pasando delante del planeta así que de vuelta tenemos una promoción de varios objetos del sistema solar en este doble lucero me encanta la precisión con la que podemos saber ese día esa hora no solo los planetas van a estar en este lugar sino que cada luna va a estar en este lugar ahora Europa va a estar delante de Júpiter y ahí se puede predecir exactamente porque es física clásica ¿no? sí, sí exactamente bueno hablamos del 30 el mismo día vamos a ver lo que pasa en la tarde y ya con esto vamos terminando ese día que comienza con un doble lucero 30 de abril va a terminar con un eclipse de sol o sea que te levantás para ver el doble lucero y 12 horas después de 6 de la mañana a 6 de la tarde te pones ahí haces una merienda o algo y esperás un eclipse parcial de sol que se va a ver en toda Argentina y en los países limítrofes con distintas profundidades esta vista que estamos viendo acá que corresponde a lo que va a ser para la zona de Buenos Aires y alrededores y después vamos a ver otra con más detalle de otros lugares del país 1809 puesta del sol el sol va a estar tapado en un 25 por si 24 por ciento por la luna como si tuviera un mordisco claro esto es interesante porque se puede ver a simple vista claro claro cuando el sol está tan bajito no necesitas filtros especiales ni nada obviamente que si alguien quiere mirar con telescopio ahí sí con un filtro a mí me gusta como se ven las sombras eso iba a decir todos pueden hacer el juego de las sombras yo presto mucha atención cuando hay eclipse bueno cuando hay eclipse total creo que estoy prestando más atención pero cuando hay parcial miro las sombras de los árboles como se generan ese patrón en el piso y se ve la formita esa en el piso o con un colador como si fueran el sol mordito bueno esto como nosotros nos ven en todo el país vamos a la placa que sigue un día tenemos que hacer una columna sobre eso de por qué la sombra de los árboles mirá que viene en el sur se va a recontrarrever exactamente acá tenemos hemos elegido ocho lugares representativos de Argentina cada uno de ellos tiene su distinto porcentaje de eclipse el eclipse va a ser parcial en todos lados no va a haber ningún lugar de la tierra que ese eclipse sea total pero como podemos ver por ejemplo en el norte del país en Salta los horarios van cambiando un poquito pero estamos hablando siempre entre las 6 de la tarde 6 y media 18.50 en Salta la luna va a tapar el 22% del diámetro solar en corrientes y parte de la mesopotamia solamente un 14 a las 18.21 bueno lo estamos viendo ahí en el centro del país Córdoba Rosario tiene alrededor un 30% Mendoza un poquito más un 39% Buenos Aires ya lo vimos 24% y nos queda para la zona de la Patagonia donde realmente ahí va a ser muy interesante vamos a un eclipse en Bariloche por ejemplo al 51% a las 18.22 esto no quiere decir que sea ese instante solo el eclipse empieza un buen rato antes y continúa básicamente en todas las situaciones se va a dar cerca de la puesta del sol es un eclipse al atardecer y ese es el porcentaje en el momento máximo de cobertura es la hora y el porcentaje principal para cada lugar que estamos citando aquí y elegimos Tierra del Fuego Ushuaia porque es el lugar donde va a ser el eclipse más profundo en Argentina y prácticamente en cualquier lado ahí te das cuenta ahí te das cuenta que cambia un montón la luz con ese porcentaje acá tenés más del 60% del diámetro solar tapado esto se va a ver cerca de las 6 de la tarde en Ushuaia también siempre con el sol muy bajito en general esto vale para todo el país y la última imagen que tengo es una fotografía que básicamente es lo mismo que podríamos ver en Tierra del Fuego ese día 30 de junio 30 de abril perdón a las 6 de la tarde aproximadamente esto es una foto real no es un gráfico de un eclipse del 60% más o menos para que nos vayamos preparando en tu observatorio particular esta la sacamos en un viaje que fuimos en algunos eclipses anteriores esta es una etapa intermedia a lo que iba a ser un eclipse total pero la elegimos para que la gente tenga una idea de que esperar aquellos que estén en Tierra del Fuego en Santa Cruz para este 30 de abril a la tarde y vos que vas a hacer se puede saber ese día que pasan tantos eventos astronómicos bueno nos vamos a levantar para abrir el doble lucero el 30 seguro y el 27 para ver la luna con Venus y Júpiter y seguramente en algún momento de la tarde nos iremos a un campito de la provincia de Buenos Aires para buscar un buen horizonte es un eclipse modesto el 24 25 26% pero de todas maneras es algo super lindo para cerrar este combo de ofertas increíbles astronómicas para esta semana que realmente como ven pocos días de todo bueno Mariano que semanita gracias que semana que nos trajiste espectacular la verdad que va a levantarse temprano también bueno pero va a valer la pena va a valer la pena sin duda bueno espectacular Mariano muchísimas gracias a ustedes gracias como siempre nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más la liga de la ciencia en la pantalla de la televisión pública ya venimos quédense ahí vamos ahora a tener una conversación desde la provincia de Rionegro vamos a conversar con Alejandra Romero Alejandra es investigadora adjunta del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni el Cimas Conicet Alejandra es la primera autora de un artículo publicado en la prestigiosísima revista científica Scientific Reports y que parece lo más interesante trata sobre la dinámica a lo largo de la historia de la población de las ballenas para eso tuvo que hacer un trabajo recontra interesante de archivo pero ella lo va a explicar mucho mejor que yo así que le damos la bienvenida Alejandra ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo andan? Hola Andrés hola Eugenia Hola Alejandra interesantísimo parece contanos un poco de este trabajo Sí, la verdad que lo explicó muy bien Andrés o sea la idea fue reconstruir la historia de la ballena franca austral del Atlántico sudoccidental reconstruir la historia me refiero a la abundancia ¿no? ¿cómo fue cambiando su abundancia a lo largo del tiempo? Durante mucho tiempo se casaba los cambios decías se dieron principalmente por casa entonces eso generó un cambio importante en su abundancia entonces el objetivo del trabajo fue reconstruir esto ¿qué le pasó a la ballena desde antes de que se comenzara a cazar antes del siglo XVII hasta la actualidad? y antiguamente se la cazaba uno de los principales intereses era por la grasa la grasa en su momento fue utilizada por ejemplo o sea no solamente de la franca pero de todas las ballenas que se capturaron se utilizaba como fuente de luz digamos se llegó a decir que casi iluminaban toda Europa con el aceite obtenido a partir de la grasa de la ballena wow tremendo tremendo y como fue cambiando esa población entonces tenés los números más o menos para contarnos mirá nosotros digamos el primer registro de caza que hay data de 1602 siempre hablando de la ballena franca austral del Atlántico sudoccidental los primeros registros eran de 1602 pero en realidad los más grandes son de 1650 antes de esa fecha estimamos que había alrededor de 60.000 ballenas en toda esta área ¿no? actualmente solamente hay cerca de 5.000 o sea estamos más o menos al 10% de lo que había históricamente los registros los hicieron en base a lo que encontraron o sea hicieron un trabajo de archivo de cómo eran esos registros aduaneros ¿cómo fue el trabajo de investigación? claro o sea la idea para básicamente es un modelo de dinámica poblacional para modelar la dinámica se necesitan principalmente dos insumos la abundancia actual los datos de la abundancia y el registro o una serie temporal de la remoción por casa la remoción por casa había sido o sea hubo varios intentos de reconstruir la historia de la casa de la ballena franca austral en este ejemplo en este caso entonces había parte de esa información que estaba almacenada en artículos científicos en libros en tesis doctorales esa fue una parte de la información otra parte fue el registro de la IWC la base de datos de la IWC en la International Wallet esa base data de 1900 para adelante y después otras dos fuentes de datos fueron una base de datos de los registros de los barcos balleneros que están todos en un museo en Estados Unidos y otro y había una parte de la información que no estaba completa esa parte de la información que no estaba completa la reconstruimos revisando los registros aduaneros del Reino Unido de todo el siglo XIX y eso nos permitió completar el registro de las capturas de todo el siglo XIX que interesante y dijiste que bajó la población de estimados vos en base a todos estos estudios 60.000 a 5.000 en la actualidad llegó a haber menos de 5.000 llegó a estar en peligro de extinción la ballena y hoy en día ¿hay algún peligro de extinción o ya con la provisión de la casa alcanza hay casa furtiva en fin un poco de todo esto el número mínimo alrededor de 1830 se alcanzó el número mínimo la abundancia mínima que quedaron insisto nuevamente en esta zona menos de 2.000 ballenas francas eso fue como el mínimo menos de 2.000 ejemplares la población tardó bastante en recuperarse a principios del siglo XX todavía había muy pocos ejemplares porque se la siguió cazando al mismo tiempo hasta 1935 en 1935 se prohibió la casa o sea hasta ese momento la casa era legal a partir de ese momento todos los registros que hay son casas ilegales en la década del 50 del 60 y del 70 vinieron barcos rusos y realizaron una casa ilegal y eso retrasó aún más que la población actual o sea que la población se recupere por eso ahora vemos 5.000 y no vemos un poco más digamos pero después de esos registros de los barcos rusos no hay más registros de capturas ilegales de ballenas francas o al menos yo no tengo ningún registro y ninguna información de que esté sucediendo actualmente está todo bastante bien regulado o sea está todo controlado y todos los esfuerzos de conservación que se han hecho han permitido que la población se recupere incluso según la categorización de mamíferos marinos es como una especie de less concern digamos o sea de baja preocupación de baja preocupación ah o sea hoy en día no está en riesgo por gracias a que se trabajó mucho para que no esté en riesgo supongo tal cual toda la regulación y todos los esfuerzos de conservación los estudios la investigación está dando una especie que se recupera lento comparado con otras especies Alejandra muchísimas gracias me encanta este trabajo realmente de vuelta estamos analizando todo con esta lupa sobre lo interdisciplinario acá hay trabajo de archivo hay conocimiento de ecología de las poblaciones modelado computacional para modelar las poblaciones de ballenas y como fueron cambiando en el tiempo así que somos fans de trabajos como el tuyo te agradecemos un montón a vos y a tu equipo bueno muchísimas gracias gracias por invitarme a charlar sobre esto muchísimas gracias Alejandra y ahora vamos a seguir con algo muy divertido ¿con qué seguimos Eugenia? se viene el Club del Nerd con invitados de lujo ya venimos y sí, sí, sí llegó el momento del Club del Nerd el momento que Eugenia siempre esperamos al final del programa porque acá ya es motivo de orgullo Cerner aunque a lo largo de las generaciones ha ido cambiando antes el traga era como mal visto después acá hubo gente joven que vino y dijo no, ahora Cerner es lo que realmente garpa en fin, va cambiando hoy tenemos unos invitados que Eugenia los recibió con un entusiasmo es que los quiero mucho a ellos y a todos porque son más vinieron dos nada más pero estamos con Joaco y Nico de Nación Ciencia hola muy bienvenidos hola hola, ¿cómo andan? pero ¿por qué? ¿por qué? ya se conocían ustedes sí, ya lo conocía y contá de dónde porque está buenísimo y Eugenia fue mi coordinadora en Expedición Ciencia y este chico Joaco así como lo ven también toca el violín increíble lo voy a decir nada la verdad es que los intereses de los chicos y chicas de Nación Ciencia son súper 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 ricos súper diversos hay chicos y chicas que les interesan de todo la ciencia pero un montón de cosas más son un grupo hermoso son unas manijas tremendo le ponen mucha onda a todo lo que hacen pero vayamos a que nos cuenten ustedes qué hacen en Nación Ciencia bueno a mí personalmente me gusta pensar en Nación Ciencia como un grupo de gente curiosa que sueña con una comunidad básicamente somos un grupo de jóvenes de distintas provincias de Argentina que compartimos una pasión compartimos la pasión por aprender por la ciencia ¿para ustedes de qué provincia son? yo soy de Santa Fe él es de Córdoba ¿y se vinieron desde ahí especialmente para programar? nos vinimos especialmente para programar ¡ah! ¡lo estamos! ¡lo estamos! ¡lo estamos! por favor exactamente ¿una duda más ¿qué edad tienen? 21 21 21 ah perfecto perdón te interrumpí y estabas contando no hay problema que sueña con la comunidad y eso básicamente somos un grupo que comparte esa pasión de aprender de la ciencia y entonces un día se juntó este grupo y dijo bueno ¿qué podemos hacer para transmitir un poco esto para compartir un poco y impactar un poco capaz en la sociedad en la comunidad y ahí fue donde surgió Nación Ciencia y el objetivo principal de Nación Ciencia que es conectar expandir y potenciar a toda esta comunidad de gente así que le gusta mucho la ciencia aprender conocer gente la tecnología ingeniería matemática y con esa línea empezamos a hacer distintos proyectos comunicación de la ciencia en Instagram estamos como arroba Nación Ciencia y en YouTube Nación Ciencia que ahí hacemos un poco de comunicación de la ciencia y además hicieron algo en el verano que se llamó Lemniscato ¿qué es el Lemniscato? y el Lemniscato es una aventura no te lo puedo definir de otra forma pero si nos ponemos más técnicos es un campamento virtual porque bueno estábamos en pandemia había que queríamos hacer un proyecto que se pueda hacer en la virtualidad y lo que planteamos principalmente con el Lemniscato es justamente cumplir los objetivos de Nación Ciencia lo de conectar potenciar y expandir una comunidad básicamente es un campamento dirigido a jóvenes de 18 o 25 años ya que había varios programas dirigidos a chicos del secundario pero poco a universitarios o a chicos de esa edad básicamente consiste en tres días en donde te sumergís en la experiencia y te olvidas de todo empezás a hablar con gente con intereses parecidos enfrentarte a desafíos trabajar en equipo pero ahora dijiste porque usaste la palabra campamento ¿por qué campamento? ¿en qué sentido campamento? es la palabra más cercana a lo que pudimos encontrar porque es como que usamos distintas herramientas digitales para tratar de simular que estamos todos juntos en un campamento pero un ejemplo porque a la noche dormían todos en bolsa de dormir no sé por ejemplo ¿cómo crear un ambiente virtual que se asemeja un campamento? por ejemplo Discord ¿conocen? es una plataforma para interactuar ¿no? claro un canal de voz canal para escribir canal de video agarramos hicimos todo un hotel adentro de un servidor de Discord esa era una de las cosas después usamos una plataforma que simula como una especie de realidad virtual en 2D para generar como espacios a donde íbamos a la plaza al hotel a distintos lugares y mientras más cerca estás de alguien como que lo escuchas más fuerte o más bajo la idea era simular un campamento claro y además hicieron varios como experimentos ¿no? donde juntaban gente y las iban mezclando y de golpe tenías que charlar con personas que quizás nunca habías visto y a ver qué pasaba o sea eso fue realmente muy lindo ¿no? sí esa es una de las actividades porque una de las tres tres cosas que plantea Nación Ciencia es potenciar y conectar y sentíamos que para conectar con otras personas podíamos enseñar cosas como el networking que esto de conversar con gente contactar la escucha activa la comunicación efectiva la productividad bueno distintas cosas que sirven para potenciar pero también sirven para conectar entonces en el campamento las actividades y todo está enfocado a eso a conocer a distintas personas y además brindarles herramientas a estas personas para que conecten mejor y para que mejoren en su carrera profesional y personal herramientas como networking que por ahí en la universidad o en la escuela no es que haya una materia así total pero pensamos que hay ciertas herramientas que podemos traer a gente que le gusta la ciencia para retroalimentarla y potenciarla por ese lado claro y después expandir que es el tercer deseo de Nación Ciencia ¿dónde está el expandir? el expandir está en que cuando terminas el emniscato sos parte de una comunidad de más de 100 personas que terminaron el emniscato y ahí es una locura porque te juntas a estudiar o a jugar o a conversar o si alguno tiene un proyecto determinado podés recolectar personas es una locura eso el objetivo principal del emniscato es formar esta comunidad y potenciar esta comunidad no es un lugar en el que viene gente a dar una charla sobre algún concepto específico y que vas a aprender eso específico sino que lo principal es desarrollar habilidades blandas en los participantes además de cosas científicas pero lo principal es las habilidades blandas para que después puedan sacarle más provecho a la comunidad ¿y el emniscato? ¿ese nombre? uy, ese nombre tiene una historia un poco más ¿se puede contar? se puede contar se puede contar pero básicamente fue una videollamada con Bruno un amigo nuestro que estábamos hablando y dijimos che, tenemos ganas de hacer esto pero no sabíamos bien qué era lo que estábamos por hacer y Bruno me dijo tira un sustantivo el emniscato y después encontramos el significado porque la emniscata es la curva que representa el infinito y entonces representa un poco cómo queremos que la comunidad se prevalezca digamos en el futuro que sea una comunidad infinita y que siga expandiéndose infinitamente y que permanezca siempre activa digamos ¿y cualquiera puede formar parte? ¿cómo hay que hacer para anotarse? para ser parte del emniscato lo único que hay que hacer es postular hay un formulario de postulación que lo pueden encontrar en el link de la biografía de Nación Ciencia en Instagram es un formulario cortito que tiene algunas preguntas de información personal y algunas para ver un poco la motivación y todo eso y con ese simple formulario ya postulan y en caso de ser seleccionados nos vamos a comunicar con ellos pronto muy bien me entrego un poco qué consumen ustedes y cómo se acercaron a la ciencia yo he charlado mucho con Euge sobre cómo ella se acercó a la ciencia yo que tengo 45 años me acerqué a través del programa Cosmos por ejemplo de Carl Sagan y después de autores que son autores más bien que eran extranjeros después en Argentina empezó la colección Ciencia que ladra que montó Diego Golombek hay como creo que todos los que amantes de la ciencia de mi generación la de Euge seguimos un recorrido de consumo de comunicación pública de la ciencia más o menos común me intriga un poco ustedes qué es lo que se ve en la generación de ustedes qué consumen qué son youtubers son libros obviamente la ley de la ciencia que lo dejo contado primordial yo personalmente después te dejo por mi parte como que de chico siempre me gustó así un poco la ciencia no sé si la ciencia era como muy curioso de ir a la plaza y llevarme cosas en el bolsillo y siempre como por ese lado cosas que libros te llevaba no, no cositas como animalitos un naturalista de la vieja de la vieja usanza naturalista millennial o centenial después descubrí las olimpiadas de química y empecé a conocer más gente descubrí expedición ciencia que ahí también como que fue todo un punto ahí que me mostró un montón de gente y oportunidades que antes no conocía y a partir de ahí también fue como toda una seguidilla y también youtubers Javi Santoblaya y como por esa onda también hay un montón que me motivaron mucho en el pasado digamos Nico y vos parecido y yo creo que esto un poco de ser impactado de impactar digamos que algo que se contagia que si estamos divulgando o comunicando ciencia es porque alguien nos llegó con eso y está muy bueno sí, muy parecido olimpiadas de matemática campamentos científicos muchas, muchas cosas personas diferentes pero es muy loco una vez en el momento en que uno deja de escuchar esa voz o esas personas que por ahí te convencen de que ciencia es algo complicado algo denso algo complejo algo molesto y empezás a ver la ciencia como ser curioso te enamoras de la ciencia qué linda bueno gente tenemos que ir cerrando no sé si quieren inviten a donde quieran invitar o a una reflexión final que se les ocurra los dejamos abiertos para que ustedes cierren como importante para postular lemniscato es entrar al instagram de nacionciencia arroba nacionciencia hay un link en el instagram apretan ahí postular lemniscato gracias postular lemniscato y ahí los mando un formulario en donde llenan las preguntas completan expláyense lo más que puedan porque es la única forma que tenemos de conocerlos y después no voy a comunicar para ustedes para ver si fueron seleccionados o no bueno y para cerrar quería agradecer por el espacio que nos dieron acá de venir a contar un poco lo que hacemos quiénes somos por qué lo hacemos y invitar también a la gente que esté viendo a ir a mirar nuestro canal de youtube que subimos hace poquito justo un video sobre el sistema educativo que plasmamos ideas sobre el sistema educativo que tenemos los miembros de nacionciencia y gente también invitamos estuvimos haciendo el video con paloma riesnik y con julie garbulski muy bien así que nada creo que le puede llegar a interesar a la gente que le interesa la liga de la ciencia muy bueno vamos a entrar a youtube de naciónciencia chicos mil gracias por venir me deja muy tranquila que hay un montón de chicos y chicas como ustedes pensando juntándose armando redes disfrutando de la ciencia y multiplicando esta pasión por la curiosidad así que me quedo tranquila con el programa nos podemos ir le dejamos le dejamos el programa a naciónciencia sí sí les lo dejamos a ustedes muchísimas gracias de verdad bueno muchas gracias a ustedes y nosotros nos vemos la semana que viene acá en la liga de la ciencia por la pantalla de la televisión pública chau un germen incubado un satélite pinchado un teorema olvidado un planeta amenazado un cerebro iluminado un esperma congelado un ambiente saturado un reactor recalentado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia